Que tal, que tal mi gente, que tal un video mas para ustedes, mire vamos a jugar la momia mi gente, vamos a ver si nos poda, podemos agarrar un bonos aca y esos tres Vamos a meterle un ticket de 100 dolares y vamos a jugar de a maxima, ya me quiero ir ya, vamos a dejarle 100 dolares adentro y pues nos vamos Vamos a jugarle a 3.75 cada alone mi gente, a ver cuanto nos va a pagar esta maquinita, déjeme subirle un poquito el volumen Ahí esta mi gente, vamos a ver si se va a reventar esta maquinito o no, pues nos vayamos mi gente, vamos vamos, 3 dolares, vamos, ahí viene Vamos Nada mi gente, nada Vamos otra vez, ahí, ahí, ahora si, vamos Vamos, cae, cae maquinita, cae Ahora Nada mi gente, nada Dos oportunidades mi gente, pero no A 3.75 cada alone, vamos a ver Si nos podemos llevar un bonos aca con ustedes Vamos maquinita, vamos, vamos Si podemos, si podemos llevarlo, si podemos agarrar un bonos aca Vamos, revientalo Cae, vamos Todos juntos Nada mi gente Vamos, ahí esta, ahí viene No No Estamos con la 3.75, vamos a ver si podemos llevarlo a un bonos aca Y pues último es 100 y nos vayamos para la casa mi gente Vamos momia, vamos, explota Vamos maquinita No se si paga bien, vamos, explota Vamos, uno más, cae Nada mi gente Nada mi gente Cae Vamos Vamos Ok Vamos maquinita, vamos, 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 cae Último 14 dolares mi gente, unos 3 jalones mas Si no cae, pues, aca lo vamos a dejar Vamos bonos, vamos Ok, último jalón Vamos, cae, momia Momia Vamos Nada mi gente Nada, nada, nada Ok, voy a meter otro 50 dolares mas Y luego pues nos vamos mi gente A ver si vamos a lograr Vamos a ver si vamos a lograr con esta Ok Ok, la última, mi gente, la última 50 dolares Vamos a darle una oportunidad mas A 3.75 Flota Vamos maquinita, los tres juntos Vamos por los tres juntos Vamos 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 Bueno mi gente, ni modo Lo intentamos Lo intentamos Y nada mi gente Bueno, nos da unos Último tir de 2.25 Cuanto nos pagó, 1.80 Ahí está mi gente Así que espero que les haya gustado este video Estamos jugando Estamos jugando ya máxima 6.80 Vamos a ver cuánto nos va a pagar esta maquina Mi gente Ok, nada mal mi gente Nos pagó 39 dolares mi gente Aquí vamos a ver cuánto vamos a elegir Me voy Me voy con Con 8 jugadas mi gente Quiero ver Si nos va a dar algo bueno esta maquinita mi gente Después de este bono Pues me voy a retirar mi gente Porque dije Último 100 dolares Y me retiro Y me voy mi gente Y por finalmente Pues nos dio Algo bueno Acá mi gente Vamos Algo bueno Acá 8 jalones Que caiga Algo bueno Vamos Cuetes Vamos Cae Vamos Vamos maquinita Cae Ok Esta nos pagó Algo bueno Mi gente No es mucho Pero si Nos pagó Algo bueno Acá Ya es todo Es todo Y aquí ya estamos recuperando nuestro dinero para atrás Lo que nos ha quitado esta maquinita Ya pasamos más de los 100 mi gente Ya pasamos más de los 100 mi gente Y nos queda 5 giros más Ojalá que nos da uno más Algo más Bien bueno Para irnos contentos a la cama Vamos a dormir Vamos a dormir Algo bueno Uno Bien buenas Vamos Las chicas Vamos 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 maquinita Uno Uno más Bien buena Vamos Ok Nos queda 3 giros más Tres giros más Tres giros más Tres giros más Tres giros más Ya estamos cerca de los 200 mi gente Estamos cerca de los 200 mi gente Nos queda dos más Tres giros más Aquí no estamos recuperando nuestro dinero, lo que metió a la maquina, mi gente. De un total nos pagó. Doscientos veintiséis dólares, mi gente. Miren nada más. Vamos a unos cuantos jalones más y pues nos vamos a dormir, mi gente. Uno más. Unos cuantos jalones más. Trescientos vamos a sacar y pues nos vamos a ir a la cama, mi gente. La última. Y bueno, pues nos vamos, mi gente. Saludos, mi gente, y nos vemos en otro video.